Si estás pensando en comprarte una MacBook usada de segunda mano, espera un segundo. Antes de gastar, tenés que saber algunas cosas que son muy importantes a tener en cuenta al comprar alguna MacBook usada. Y créeme que te pueden ahorrar dolores de cabeza. Te voy a contar todo lo que tenés que saber acerca de las MacBooks con chips M1, M2, M3, etc. Qué revisar, en qué fijarse, si realmente vale la pena comprar usado o nuevo. Así que guardá la tarjeta, guardá el efectivo y mírate el video. Muy buena gente, mi nombre es Augusto Calini. Tengo un team de postproducción audiovisual para YouTubers con millones de reproducciones y suscriptores. Hace prácticamente dos años que uso MacBook a diario. Esta es mi tercer MacBook. Pueden ver las pruebas que hice con mis otros modelos. Está todo en el canal. Empecé con una MacBook Air M1. Luego tuve una MacBook Pro M2 Pro que la usaba como computadora principal. Y vendí ese modelo para comprar la M3 Pro, que es la que tengo ahora mismo. Y este año espero vender la M3 Pro para ir por la M4 Pro, pero ya veremos. En mi experiencia cuando publiqué la M2 Pro se vendió al toque. Lo mismo me pasó cuando tenía la MacBook Air M1. Me la ofrecieron comprármela un montón, pero decidí dejársela a mi hermano para que la use en edición de video. Como todos sabrán, históricamente los productos de Apple tienen mucho valor de reventa. Esto es porque duran muchísimos años y también un poco por esta mística de Apple de que es una marca medio como aspiracional. Entonces como que mucha gente con tal de tener a Apple se compra en algo usado totalmente malo a un sobreprecio tremendo. Así que por favor no hagan eso, no hagan eso. Vean bien qué comprar. ¿Y vale la pena comprar una MacBook usada? Y la respuesta es depende. MacBooks con procesadores Intel, descartalas por completo, directamente. Las he visto publicadas a precios totalmente irrisorios. La gente ya se las quiere sacar de las manos porque no sirven para nada. Las baterías duran poco, se calientan mucho, no rinden tampoco lo suficiente como para poder andar. Y aparte lo más importante que tienen que saber es que el sistema operativo ya no se actualiza para esas MacBooks. Todas las que tengan procesadores Intel no se van a actualizar. O sea, van a dejar de recibir actualizaciones. Entonces descárdenlas por completo. Y menos que menos va a funcionar Apple Intelligence. Eso olvídense con una MacBook de Intel. Así que MacBook usada con procesadores M1 en adelante. Apple lanzó el chip M1 en 2020. En plena pandemia fue. Y fue una verdadera revolución tecnológica. Porque fueron los únicos que se animaron a meter chips como los procesadores de los celulares con tecnología ARM. Fueron los únicos en animarse de en serio a ponerle esos chips a una laptop. Que hasta ese momento estaban las MacBooks con Intel que les mencionaba recién. Que eran muy costosas. Que tenían rendimientos malísimos con respecto a las laptops que había en la competencia. Y salían carísimas. Salían arriba de los 3.000 dólares y no tenía ningún sentido. Y también la potencia no rendía demasiado. Con los nuevos procesadores lo que logró Apple fue una mejora en el rendimiento de la batería. Ya que tienen una eficiencia energética muy buena. Lo que hace que la batería te dure horas, horas. Te dura 6 horas, 7 horas. Una MacBook de estas trabajando en edición de video. Con el tiempo fueron saliendo los M2, los M3 y ahora estamos con M4. ¿Y por qué te quiero contar todo esto? Porque estos procesadores son tan buenos que después de 5 años todavía son capaces de procesar tareas muy complejas. Como la edición de video. Y diseño gráfico ni hablar. Motion graphics, programación, etc. Incluso también tirar algún juego casual. ¿Pero qué hay que tener en cuenta para comprar una de estas MacBooks usadas? Bueno, en primer lugar la batería. Uno de los primeros aspectos que tenés que revisar es la condición de la batería. La vida útil que tiene. Y por más que no te interese este aspecto porque la vas a usar enchufada todo el día. No importa. Igual tenés que revisarlo porque esto puede ser un buen motivo para negociar el precio. Las baterías de las MacBooks, aunque son eficientes. Tienen una determinada cantidad de ciclos de carga de vida útil. Y en términos generales un ciclo de carga es cuando la descargas y la recargas por completo una vez. Todas las MacBooks modernas con chips M pueden llegar hasta los 1000 ciclos de carga de vida útil. Antes de que empieces a notar una degradación importante en la duración de la batería. Para que se den una idea. 1000 ciclos de carga es cargarla de 0 a 100 todos los días durante 3 años seguidos sin parar. Obviamente lo que influye no es solo los ciclos de carga sino también que influye cómo ha sido cuidada esa batería. Un uso inadecuado como descargarla por completo frecuentemente puede afectar a la vida útil de la batería. Ya que descargarla por completo es un momento de mucho estrés de la batería donde sufre, donde se sobrecalienta y eso hace que empiece a tener mayor degradación. Esto es difícil de que lo sepamos, de que nos demos cuenta. Pero no está mal preguntar como para saber cuál es la respuesta del vendedor. Para ver cuántos ciclos de carga se le hizo a esa MacBook y qué porcentaje de vida útil tiene. Podemos ir al menú de Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla. Seleccionamos acerca de esta Mac y hay que hacer clic en donde dice reporte del sistema. En la barra lateral izquierda dentro de la sección hardware seleccionar alimentación. Y en la sección alimentación acá veremos toda la información. Si la MacBook tiene más de 600 o 700 ciclos de carga podría ser un problema en el futuro cercano. Y quizás sería conveniente negociar el precio. Una batería nueva puede costar entre 80 y 120 dólares para que lo tengan en cuenta sin contar la colocación. Obviamente en el Apple Store te van a cobrar bastante más caro. Pero yo creo que entre unos 120 y 400 dólares es lo que costaría más o menos reemplazar una batería. Un buen dato es saber si la MacBook todavía está en garantía o si tiene Apple Care. Apple Care es como un seguro que ofrece Apple que bueno solo aplica en tiendas oficiales. Pero puede ser una gran ventaja. Y esto hay que consultarlo con el comprador porque muchas veces el comprador no sabe que la Apple Care puede transferirse a otro propietario. Que de hecho se puede. Entonces en caso de comprarla asegúrate que te transfieran la propiedad de la Apple Care para poder aplicarlo en caso de que tengas algún problema con la MacBook y te lo cubra. Para revisar si todavía tiene garantía de fábrica vamos al menú de Apple, ponemos acerca de esta Mac, más información y ahí podemos corroborar si aún está en garantía. A nivel físico es algo que también tenemos que corroborar. Está bueno que la usemos, que la probemos porque una MacBook usada puede esconder bastantes sorpresas. Revisar toda la carcasa en busca de rayones, de cachaduras, sobre todo los bordes. Podés tocar los bordes y sentir si tiene algún golpe o lo que sea. Y también revisar si todos los puertos funcionan correctamente. Lo mismo con el estado de los cables y asegurarse que funcionen bien. Y aunque estos modelos tienen teclados muy fiables, mejor asegurate que todas las teclas funcionen correctamente. Ya que si agarraron humedad, porque estuvieron al aire libre o porque se derramó algo de líquido, puede que alguna tecla no funcione. Para revisar esto apretamos F4 y ponemos teclado de accesibilidad. Ahí activamos esta opción y tocando tecla por tecla podemos ir probando si funcionan todas. No solo te muestra en pantalla, sino que emitirá un ruido cada vez que la toquemos. También importante chequear si el trackpad funciona bien, si hace el sonido háptico al tocar para asegurarnos que funcione todo. Con los altavoces reproducí alguna canción que conozcas, alguna canción que sepas cómo se escucha. Y subíle el volumen para ver si satura, para ver si tiene alguna distorsión. Acercate a cada altavoz para ver si suenan los dos, porque puede ser que alguno falle. Entonces todas esas cositas para tener en cuenta. Y con la pantalla hay un par de cosas a tener en cuenta. Lo primero es que no tenga píxeles muertos, ni rayas, ni nada. Para asegurarnos que funcione bien, probala con distintos fondos de colores. Para asegurarte que no tenga ningún píxel muerto. Subíle, bajale el brillo, móvele la tapa, no sé, hace toda la prueba que se te ocurra. Y también lo que sugiero es bajarle el brillo al mínimo para tener la pantalla totalmente en negro. Y verla a contraluz, a ver si tiene rayones, si tiene alguna mancha. Si le han pasado algún líquido que no corresponde, entonces quedó como, quedó manchada la pantalla. También puede ser que por presionarle mucho la tapa, queden marcadas las teclas. Asegurate que todo eso esté en orden. En cuanto a la versión de Mac OS, pedirle al vendedor que te lo deje con la última actualización. Para que puedas probarla con esa actualización y ver si anda todo bien. Que no haya ningún problema de compatibilidad. Porque algunas MacBooks usadas pueden haber sido muy maltratadas con versiones beta. O algunos que hacen experimentos intentando instalar otros sistemas operativos. Y son cosas que pueden llegar a causar problemas de compatibilidad. Así que pedirle al vendedor que la restaure, que la deje con la última versión. Para que puedas hacer todas las pruebas correspondientes. Incluso una vez comprándola, si podés restaurarla vos mismo o por tu cuenta, mejor todavía. Para asegurarte por completo de que no tenga ningún software malicioso o configuraciones ocultas que vos no sepas. Y en líneas generales eso es todo lo que hay que tener en cuenta. Todo lo que uno debe revisar antes de comprar una MacBook. O cuando se le presenta la oportunidad de comprarla. Las ventajas que tiene comprar una MacBook usada. El beneficio más obvio es el precio. Puedes conseguirla por un 30 o un 40% menos. Y aunque sean de segunda mano, siguen siendo laptops muy potentes para edición de video. O para cualquier tarea intensiva. Es prácticamente como un iPhone. Por más que sea usado, sigue rindiendo como nuevo. Y el rendimiento de los procesadores M usados no disminuye solo porque tenga un par de años. El procesador sigue siendo capaz de soportar tareas muy pesadas. Como puede ser Premiere Pro para editar videos. Y también, por qué no, exportarlos. Y algo a considerar es que si bien las MacBooks tienden a conservar su valor. Un defecto menor como la falla de un puerto. O la degradación de la batería. O un pixel muerto en la pantalla. Puede hacer que el precio baje significativamente si querés venderla más adelante. Y además, también porque ya pasarías a ser un segundo dueño. De todas formas, Apple siempre sigue teniendo mucho valor de reventa. Pero más aún cuando uno lo cuida. En lo posible, para poder conservar un poco más su valor. Traten de que el vendedor se la dé con la caja y los accesorios originales. Un cargador original y un cable original son caros. Así que es un dato no menor. Y por las dudas, también asegúrense que el número de serie coincida con el que está en la caja que les dan. Para asegurarse que corresponda a esa computadora. Y en mi opinión es que si haces una buena investigación y seguís gran parte de este paso a paso que te acabo de dar. Comprar una MacBook usada con procesadores M puede ser una buena decisión. Vivas a donde vivas, te vas a ahorrar una buena plata. Y hasta incluso podés conseguirlo más barato porque podés negociar el precio. Algo que en una tienda no lo podrías hacer. Pero si algo no te cierra, si algo no te termina de convencer con un modelo en particular. Confía en esa intuición y es mejor esperar y seguir buscando. A veces gastar un poco más o esperar un poco más es mejor para estar tranquilos y no tomar una mala decisión. Mi consejo personal es que trates de revisarla todo lo que puedas. Probala en persona de lo posible y no te apures a comprarla. Es una inversión grande y en estos casos la paciencia es la clave. Y para cuando te compres una MacBook ya sea nueva o usada. Te dejo este video que hice con todos los consejos para cuidar la vida útil de la batería. Ahí hay una muy buena data. Así que los invito a verlo para que las baterías le duren lo mayor posible. Mi nombre es Augusto Calini y nos vemos la próxima.